Reporte Cien Prácticamente por el nivel de cambios, yo sí consideraría que se trata de una nueva ley prácticamente. O sea, ¿va a haber ley 5 entonces? Bueno, es una reforma de última generación, vamos a llamarla así. Es un salto al siglo XXI, sí lo veo así yo sinceramente. Es un salto muy importante, se trata de una modificación que era urgente, era necesaria, una reforma que ya históricamente era viable. Además, el marco jurídico constitucional a nivel república exigía ese cambio. En ese sentido existe la concurrencia. Entonces, ¿legalmente lo correcto es decirle nueva ley orgánica? Yo le diría que sí, para mí es una nueva ley. Nueva ley orgánica, porque andamos todos hechos bolas con que si es reforma a la ley 4, que si es una reforma a la ley orgánica, que si es una nueva ley orgánica. Es una reforma a la ley 4, pero es una reforma a lo menor, es una reforma muy potente que prácticamente desmantela el funcionamiento de la Universidad de Sonora en términos de decisiones verticales. Sí, y ahora serán horizontales y democráticas. Totalmente. Yo soy, con toda franqueza, cuando miré la iniciativa, sí mostré preocupación y expresé mi preocupación. Inclusive yo te escuché en una entrevista que le hiciste al presidente de la Junta Universitaria que el artículo transitorio, el tercero transitorio, cuando creaba el Consejo de Gobierno y permitía que los diputados eligieran a los miembros, se prestaba para las situaciones de intervención del gobierno. Bueno, pues ese Consejo de Gobierno desaparece, que fue una de las grandes exigencias o reclamos o peticiones de toda la comunidad universitaria. Sí, esta horizontalidad que se le dará a las decisiones y democratización de las decisiones de Raúl Guillén afectarán la operatividad de la universidad. Quienes defienden la actual ley 4, la vigente, aseveran que esta ley le ha otorgado estabilidad política. Excelente pregunta. Precisamente el tema ya no es la reforma, la reforma ya está. El tema es ahora la transición y desde luego la implementación. Y allí existe un gran reto. Estoy totalmente convencido que ya el tema es la transición, que ya el tema es la implementación de esta nueva normatividad, que implica grandes retos, grandes retos en materia de normatividad. Es decir, vienen nuevos estatutos, vienen reglamentos, viene toda una necesidad de regular situaciones en este nuevo marco jurídico. Y ahí creo que es una situación que se debe tener muchísimo cuidado. Viene el reto, desde luego, de las resistencias internas. Obviamente, esta nueva ley prácticamente va a trastocar, trastocar las estructuras ya arraigadas, con los intereses ya arraigados, y desde luego el cambio, el desmantelamiento, la reestructuración de la burocracia universitaria va a tener un impacto relevante. Y ahí, obviamente, habrá obstáculos y habrá resistencia. Sí, los enquistados en el poder, como lo refirió Alfonso Durazo, ¿a eso te refieres? Me refiero a toda la burocracia. Al grupo de los químicos y a toda la burocracia que se va a ver impactada. ¿No es un quítate tú para ponerme yo? Es decir, porque también se interpretó esto como, pues ya se van los químicos, pero ahora vienen los Tadei, vienen los Bracamonte, o vienen los Grageda. No, no, fíjate que estoy sorprendido, gratamente, sinceramente, te lo comento, que la forma en que quedó finalmente el tema de las elecciones de las autoridades, es un tema muy complejo que, te repito, debe haber una estrategia, acciones que son muy complejas y que debe de preocuparnos quiénes las van a llevar a cabo. O sea, el proceso de implementación, la palabra clave ahorita es transición e implementación de esta nueva ley, porque puedo tener las mejores leyes, pero si no las ejecuto de manera correcta, si no las implemento de manera correcta, se puede crear un verdadero problema. Se aclara ahí en este dictamen quién va a implementar todos estos cambios, es decir, la integración del colegio universitario, la elección de los integrantes del colegio universitario y todas las funciones que tendrá el colegio a partir de que pase esta reforma, porque ya, bueno, es un hecho que va a pasar. Totalmente. Sí, viene ahí aclarado cómo va a ser ese proceso. Sí, desde luego vienen las bases, vienen las bases generales, pero vienen ya los reglamentos, vienen los aspectos internos, que se debe de regular hacia el interior. Aquí lo que se requiere definitivamente es una estrategia de implementación, la más adecuada con gente que tenga experiencia, con gente que nos garantice, que nos garantice, y aquí invito a toda la comunidad universitaria, sobre todo a las personas que tengan experiencia en estos procesos, de que levanten la mano, porque sinceramente va a haber condiciones. Sí, ¿a quién le toca implementar? ¿A la actual administración universitaria? Le va a tocar a la rectora, desde luego, pero existen nuevos órganos electorales, nuevas comisiones electorales, nuevos nombramientos de nuevas autoridades, vienen procesos de elección que van a ser muy complejos, de ahí sinceramente mi preocupación de que se debe cuidar la transición y la implementación de la reforma. Sí, ¿de qué manera se debe de cuidar la implementación y la transición de la reforma? ¿Hablas de hacer un comité de implementación, algo así? Que se elijan a las mejores personas, que las personas que estamos participando, me incluyo, desde luego, que estamos participando en estos procesos de democratización, de autonomía, de gratuidad. Participemos activamente, participemos en los procesos de elección que vienen y que nos integremos a estos nuevos órganos, ¿no? Los académicos que consideren que son aptos, que tienen experiencia, yo los invito a que se incorporen a esta nueva época universitaria. Sí, ¿será la elección de rector democrática con esta ley orgánica que está en el pleno, que se va a discutir en el pleno? Es decir, ¿habrá oportunidad de que más personas puedan participar? Como está ahorita. Sí. No veo la mano, no veo la posibilidad de que haya una intromisión externa. Sí. Realmente la pelota está en la comunidad universitaria. En el dictamen, en el dictamen. En el dictamen que va a ser ley. Él va a ser ley. Sí. Yo no lo veo, sinceramente no lo veo. Sí lo miraba, sí lo observaba en la iniciativa, pero esa iniciativa fue modificada de pared. O sea, ¿se va a acabar eso de rector por el rector? Totalmente. O sea... Fícilmente lo veo ahorita. Jorge Luis puso a Pedro Ortega, Pedro Ortega Heriberto, Heriberto Enrique Velázquez, Enrique Velázquez, Arrita Plancarte. Bueno, ahí están los datos. Es difícil que las elecciones, de cinco elecciones hayan llegado cinco químicos. Es muy complejo, sinceramente. Se prestó o se presta para aseverar eso, ¿no? Sí. Yo, en mi experiencia, creo que por lo menos me quedé con la duda de que eso no pasara, ¿no? Pero bueno, ahorita el tema, como te digo, y lo que nos debe de preocupar es la transición, la implementación de esta nueva ley, prácticamente. Sí. Y ahí la pelota está en la cancha, en la cancha de la comunidad universitaria. Ahora, algo que me llama mucho la atención, Raúl Guillén López, coordinador del posgrado de Derecho de la Universidad de Sonora, fue aspirante a rector en 2017, 20 años en la Escuela de Derecho, es que los estudiantes han estado ausentes de esta discusión. Sí hay grupos organizados de estudiantes, por supuesto, que los hemos visibilizado y han participado y participaron en los foros de parlamento abierto, pero si uno va y platica con los estudiantes ahí, en el campus, pues están ajenos al tema. Juan Carlos, excelente pregunta. Uno de los grandes retos de esta nueva reforma, cuando simplemente es comunicar estratégicamente, que la comunidad universitaria, por primera vez en la historia prácticamente, de manera real, concreta, puede participar en los procesos de elección de las autoridades universitarias y puede tener un impacto significativo en la toma de decisiones que van a impactar el funcionamiento de la operatividad dentro de la universidad. Desde luego, existe un gran reto que es que no haya apatía en la participación. Es uno de los grandes retos que los implementadores, los responsables de implementarla, deben de tener una comunicación estratégica para que haya ese ambiente. Sí, es un gran reto. Mi compañero Alan Rubio se dio la vuelta hace unos días ahí por el campus universitario para platicar, sondear a los estudiantes y pues 8 de cada 10, vamos a ponerlo así, no es una encuesta ni es un estudio científico, pero sí en un sondeo, vamos a decir, no científico, no matemático, no estadístico, 8 de cada 10 le decían que no sabían qué pasaba con la ley 4. Bueno, eso te habla que existe una tradición o una costumbre de un alejamiento de participación de los alumnos. Con esta nueva ley va a haber muchísimas condiciones para que los alumnos puedan participar con sus representantes prácticamente en todas las áreas y en todos los niveles. Sí, el exrector Jorge Luis Ibarra Mendíber el lunes pasado platicaba que en la propuesta original, no en el dictamen porque todavía no estaba listo el dictamen, en la propuesta original del Ejecutivo, él veía muchas zonas oscuras, zonas oscuras se refería a que no estaban completamente descritas o no estaban completamente claras, que pudieran sujetarse a la interpretación y que eso pudiera provocar caos. ¿El dictamen corrige esas zonas oscuras? Mira, eso es normal. Todas las reformas mayores o todas las reformas que son estructurales, desde luego implican un gran reto, como te lo dije ahorita, en materia de la normatividad, en materia de reglamentación, en materia de estatutos. Por eso te digo, a mí lo que más me preocupa ahorita ya no es la reforma, porque la reforma ya está prácticamente, está dictaminada. No me queda la menor duda que en cuatro horas más tendremos una nueva ley prácticamente y ahora el tema de la transición, el tema de la implementación. Aquí lo ideal es que los responsables, los que participemos, porque vamos a participar, tengamos la experiencia, la expertise de llevar a cabo una adecuada implementación para no generar problemas, para no generar caos en este proceso. Sí, el papel de la rectora, ¿cómo lo has visto, Raúl Guillén López? Bueno, la rectora hizo un papel institucional, presentó su planteamiento, hizo la oscultación y ya una vez que se hizo esa revisión, tengo entendido que fue prácticamente la iniciativa que se presentó. El gobernador respetó, respetó la iniciativa enviada por parte de la Junta Universitaria, por parte de la comunidad jurídica, pero bueno, desde luego, él la transitó o él la envió al Congreso, se abrieron los parlamentos abiertos, hubo más participación, hubo personas externas y en esa discusión se lograron los cambios. ¿Sabes qué abogados hicieron en la redacción del dictamen? Bueno, me imagino que es el jurídico, ¿no? No, en la iniciativa, desde luego, y desde luego... ¿El jurídico del Congreso? No. ¿El jurídico de la Universidad? En su momento, la iniciativa, desde luego, miembros de la Junta Universitaria y el jurídico debieron haber participado de manera interna. Pero me refiero, el texto del dictamen, el texto del dictamen, ¿qué abogados participaron? Bueno, desde luego, deben ser los asesores jurídicos de las comisiones dictaminadoras, ¿no? Que son los responsables. Sí, porque no creo que los diputados tengan la capacidad para algo así. Bueno, realmente que hagan su trabajo los asesores jurídicos. Sí, los asesores jurídicos. ¿No fue una redacción que la enviarían desde el Ejecutivo? Bueno, Juan Carlos, es un dato que yo no puedo saber. Lo que sí te puedo decir es que, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, debieron haber hecho la reforma los asesores jurídicos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es importante. Del Congreso, ¿no? Curioso el dato, saber qué abogados participaron en la redacción del dictamen, ¿no? Bueno, obviamente, los diputados, las comisiones tienen asesores jurídicos que escucharon los parlamentos abiertos. Sí. Y en base a eso, hicieron los ajustes. Hicieron los ajustes, claro. Sí. Entonces, hoy, Raúl Guillén López, esto pasa en el Congreso del Estado, ¿hay un periodo para la implementación de estos cambios? Sí, existe un término, ¿no? Un término, sí. Un término que está en los transitorios. Aquí lo tengo por aquí. Son diversos términos para los diferentes procesos, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, dice, para facilitar la transición por única ocasión, la persona titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Sonora integrará una comisión electoral. Sí. Y aquí, en la parte, ya en la parte final, dice, la convocatoria deberá ser publicada en un plazo no mayor de 10 días hábiles, posterior a la entrada en vigor. Y así viene una serie de procesos, una serie de plazos, ¿no? Sí, 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 sí viene, sí viene. Muy bien. Raúl Guillén López, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carlos, muchas gracias. Yo, sinceramente, reitero, la gran preocupación es la transición, la gran preocupación es la implementación. Invito a toda la comunidad universitaria, desde luego a los investigadores, a los docentes que participen en los procesos de elección y desde luego se incorporen a aquellos que tengan experiencia y que tengan la capacidad para que este proceso de implementación de la reforma se lleve de la mejor manera y que la universidad funcione de manera adecuada. Muy bien. Gracias, doctor Guillén López, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.